Saludos, yo soy el doctor Antonio Ramos Díaz, profesor de filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y los quiero invitar el 16 y 17 de febrero al Congreso de Católicos y Vida Pública en donde estaré presentando una ponencia sobre la antropología filosófica y quiero invitarlos a ustedes a reflexionar sobre los elementos antropológicos y filosóficos de nuestra sociedad y nuestra cultura así que los invito y espero verlos allí. ¡Gracias!